Pues se supone que ahí está, deja actualizo por acá Se supone que ya? A ver, deja nomás checo por acá Ahorita vamos a ver qué tan culero va a estar el lag Y a ver qué pedo Cásate para que no seas subo Y este y no esté tan lagueado, yo lo hago, güey De este, ¿crees que cambie? Como quieras, como quieras Ah, ahí está, güey, sí, sí, se escucha tu voz, se escucha culero por el Kinect, pero pues ni pedo Pues, 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 sí, yo voy a ser la pinche la buenota Ah, pues, pues sí, güey, si crees que ayuda, pues sí Hazla tú Sí, te digo, si quieres lag, a ver, deja salirme de esta partida ¿Qué te iba a decir, güey, güey, hasta con el puro menú, güey, cuando le das a Star, güey, y que Resident De ver, sí, es bien bonito, ¿verdad? Me chorrie, güey, dije, uh, padre, cuántos recuerdos, dije Y luego hasta en el puro menú, güey, o no sé si, a lo mejor es puro mame mío, güey Las animaciones, sí, cuando se mueven las bolitas, se ven bien claritas Exactamente, güey, siento bien fluido acá, güey, el cambiar de bolita a bolita, güey Ah, güey, para pasar esta madre, y luego, luego, quiero jugar Mercenarios, güey, neta, que No, no, no No hay nada aquí en las figuras todavía, ¿verdad? Nada, pues, no, está todo Aquí en las extras Mal edad, porque sí, pero, ahí va empezando Pásalo, pues A ver, normal Simón, aguanta solo por invitación Ay, esta morra, después de 2 horas me contesta que sí Simón Para hoy, para hoy, para hoy Llevo todo el día te queriendo jugar, ya ves que no me dejaba descargarlo Está ahí, él está creando esta madre, creando partida, güey No, bien ¿Me voy a tener que dar unir o me voy a poder invitar o cómo está el pedo? ¿Está Mercenarios ya, papu? ¡Uuu! Ya está disponible Mercenarios, güey. Yo en In Decembre. Desde el principio, yo gané el capítulo 3-1. Pero no, pero es que creo que es el Mercenarios del DLC, güey. El que trae a los monos extras. Creo que ese es el que ya está disponible. Aguanta, deja, organizo. Pues no tengo nada que organizar, pues no mame. Puedo comprar. ¿Se han firmado mis armas, papá? ¿A huevo? ¿Se han firmado mis armas, papá? ¿Se han firmado mis armas, papá? Ah, pues date. Sobre. Pero güey. ¿Se han firmado mis armas, papá? ¿Se lo puedes? ¿Qué esperas, cabrón? Cuenta, estoy quitando el... ¡Ay, morro! Pues es el nivel 1, que chingas. No, el sniper, el sniper, papá. Acá mis clips, acá. Ándale, pues. Vantaje resi de nivel 5. Ahí te quiero ver. ¡Sobre! Sí, acá, puros pichis. Aguanta, aguanta. Ahí está ya. Hijo de tu puta madre. La neta que tengo años, güey. Que no juegues qué pedo. El Electro anda en el chat, güey. ¿Ah, sí? Demón. ¿Ah, qué te iba a decir? Este... El... ¿Cómo se llama? El... El... ¿Qué te iba a decir? No más... Tu recuerdo. ¿Hasta dónde te quedaste tú ya, güey? ¿Qué es? ¿Hasta dónde te quedaste? El... El... El título 4-2. 4-2. Dicele, Electro, que saques el pack. Electro, no sé si estás oyendo esto, pero... No te creas. No, güey. No te creas. No, sí, 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 está tu voz, güey. Ya sé que lo voy a mandar. Un chido, Electro. Cómpratelo a Mojón para jugarlo. Está el pack y las obras, date. Cómpratelo, Electro, ya. Ya le pasé el pack ahí, ya le pasé el pack ahí en el chat. ¿Es que aquí está la cinemática o no? No, 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 ¿qué pasó? Aquí está la pinche magia. Oh, pues. Se ven medio culerillos, ¿no? O sea, no se ven acá como que... Ahorita dice... Como que diga su programa esterizante. No, no, no. Todas, todas las cinemáticas, todas, güey. Bueno, o sea, no todas, ¿ah? Pero la gran mayoría, ahorita que estamos jugando, todas están así a... Se ven bien fluiditas a 60 cuadernos. Está chido, güey, porque... Solamente las cinemáticas grabadas sumo esta, güey. Y una que otra, güey. Yo las que quiero ver, güey, las que quiero ver, güey, son las que no son como que cinemáticas totalmente, güey. Como cuando estás al final, güey, peleando con el Wesker, güey. De que tienes que picar ciertos botones, güey. O mamá... O que tienes que agarrar a esta pendeja antes de que se salga del avión. Esas son las que quiero ver, güey. De hecho, ahorita, la del equipo, la del este grandulón, la del gordo ese, güey, la pone así, te digo, a 60 cuadernos, güey. Y está chido, güey, porque... Pues, no mames, se siente acá bien, bien real. ¿Esta tú cómo la ves ahorita, tío? No se me hace que se ve acá como que... Bueno, no sé, el paisaje cuando venía acá en el jeep, no se me hace que se ve acá, güey. Esta, 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 al principio, o sea, esta de intro, esta cinemática, a chido se ve. Es lo que te digo, está grabada, güey. Pero no se nota como que mucho cambio. Pero ahorita vas a ver cuando empiecen las cinemáticas acá más adelante, güey. Te digo, la mayoría, casi todas, son así recreadas, o sea, todas rematerizadas. Y se me chida, güey. Está en excepción, güey, tío, porque es cinemática grabada. Bueno, o sea, pero la Shiva se sigue viendo bien buena. Imagínate con los trajes estos. Hay uno, hay un traje que tiene como de caper. Sí, el de pinche tribal, güey. No, el de tribal, güey. El de pinche... Sí, ándale, también ese rejito. Sí, sí, anda acá. Ah, papo. ¿Hasta qué horas le vas a dar, güey? Pues hasta las dos, güey. Aquí, pues, el médico. Unas doce apenas, ¿no? Sí, las doce. Aquí, sí. Pues unas dos horas, está bien. Ah, este... Ah, ¿de qué te iba a decir? Yo tengo la configuración de mando del Resident Evil 4, güey, porque se me hace... No sé tú, güey. Pero a mí se me hace más precisa, güey. No, perdón, no me acuerdo, güey. Es cuestión de gustos. No, 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 tío. No me acuerdo, güey. No me acuerdo cómo se juega, güey. ¿Con cuál? ¿Con cuál la cuchilla? Te apuntas y luego con... ¿Cómo está el pedo? No, no me acuerdo. En la que te va a aparecer a ti ese revés. Ahí te vemos qué pedo. L-T, perdón, L-T. Sí, tío, es que no. Y la que yo tengo es el gatillo grande. Ahí vas a ver. Arre, 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 arre. Arre, arre. Tú eres el pro, ¿eh? Tú, tú, tú me dices qué pedo con los emblemas y eso. La ve, no, mira nomás. Mira, y eso, como estás streameando, como que se baja un poquito, no sé, güey. Pero al chile, güey, cuando estás solo, se siente más así, más fluido, ¿eh? Así en corto. Ya no es, ¿a dónde vas, morro? Para acá, para acá, para que veas la animación. Esa, güey, yo ni la conocía. Esa, mamá, qué pedo. Esa, o sea, si la sigues, es el vato este que están acá pisando. Totalmente no, pa' mí, güey, yo no sabía esto, qué pedo. Yo nomás sé que le están dando de patadas un pollo allá adelante. Sí, no, pero era esa. Tenías que irte por allá para ver para ver qué pasó realmente. ¿Es todo? Este negro me lo hace de pedir a cómo se me... Está lo madreo. Es todo, es todo. Guacha, guacha, ya pasó por el medio. Guacha, ya pasó por el medio y se te quedan viendo acá como un verga. Sí, 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 sí. Alá, güey, qué pedo con la mirada. Ay, este güey está maniaco, güey. Tiene una mirada, ay, no. Ahí muere. Neta, te lo juro, yo nunca había visto eso, güey, de cuando llevan arrastrando al otro vato. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y luego viene el 4 Papu ¿Cómo rodabas? ¿Puedes rodar? Ni me acuerdo, ¿no? ¿No puedes eso? No, no puedes rodar No, eso es del 6 Aquí no Aquí es más como que el 4 Entre el 4 y otras Pocas Agregadas que le dieron Ya vio el Zelda, ya vio el pack El Electro, le puse la cumbia Que te dije de por 10 horas Ahí está, con eso Date Electro en Chile, con eso ¿Qué más quieres? Ah, neta Dice que quién está, güey Papu No, no, no I have your weapons for you here Ya quiero ver al pinche verdugo, güey Sí, lo que vas a ver, güey Se ve bien pinche sádico acá Bien parrón, güey ¿Y qué pedo? X Yo como ya tengo Ahora sí que como dice el dicho Como dice el ecuente Yo no lo descarro porque ya lo tengo Toma Ya no lo descarro porque ya lo tengo Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo recargabas? O sea, era en la Y y luego en las balas le dabas a la X Apuntar Y este Y X No, no, no Pero recargar con la ruleta Cualquier animación Cualquier cosa le pica así Y en putiza mueves así rápido Pero eso es ya práctica, güey O sea No, sí, es que sí lo sabía hacer Sí lo sabía hacer Pero era con el X, ¿verdad? O sea, ponías las balas y luego con el X y luego otra vez en la X en la arma Y X movías Movías con X, sí Sí, sí, sí Los cartuchos de armas Las movías a la arma y la cargaba automáticamente Sí, más o menos me acuerdo Sí, pues sí, cuando rompías el tiempo Cuando en las escaleras Sí, todas son bajas Juntas munición Todo, todo está Un golpe, todo eso Sí, tío, más o menos me acuerdo Sí, se me hace raro hacerla esta vieja Porque como estoy del otro lado ¿Cómo eran los cutas? Ya te digo, güey Yo tengo la configuración acá de... Yo tengo diferente, pues Yo esa No me terminó de ayer, güey Y esta se me hace más precisa Más, más así Sí, vaya, más precisa Esa es la palabra Espérate, va a venir, perro Dale ¿Cómo le pones? Ah, tú trajes un machetote, güey, qué peda Disparale a un cuervo y te van a dar dinero ¿Qué pedo? Lo mataste y yo sigo en la animación ¿Cuánto dio? Esa es el cuervo, es un cuervo ¿Un cuervo tiene una granada o dinero, güey? Pero ya no recuerdo cuál era el desmedio Le pegabas dos veces para pegar patadas, ¿verdad? Cuando abres la puerta Aquí, motita Vámonos Más feria ¿Cómo? Para desbloquear la arma más chingona, entre comillas Tenías que arreglar la primera arma, ¿verdad? O sea, para sacar la... Sí, ¿no? Así era el pedo Como, por ejemplo, para sacar la hidra Tenías que modificar el caso de la primera escopeta O sea, yo tampoco recuerdo muy bien Pero como fui... Lo que fui jugando Era de que ibas, este... Las ibas desbloqueando en el juego O sea, las ibas encontrando Ibas encontrando armas en el juego Y te las iban desbloqueando en el inventario No, morrón Te digo, tienes que modificar Según yo, güey Al rato voy a buscar, güey Pero según yo, tienes que modificar la primera arma Por ejemplo, ahorita tienes que modificar a tope la primera pistolita Y desbloqueas otra pistola Y de la hidra es la que me acuerdo, güey Tienes que modificar la primera escopeta que te dan, güey Hacia a tope Y te dan la hidra Ah, sí, sí, sí Tienes razón Eso sí, eso sí Pero ahorita... Ahorita lo que... Te digo, conforme yo iba jugando Era así, o sea Arma que encontraba Me la ponía en el inventario No, sí, 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 sí Ajá Sí, las armas especiales Pero las chingonas, güey Las infinitas, las especiales Esas son las que tienes que modificar Y luego también También con el Chris Te daban una pinche metralletota Con la... Si modificabas a putazo la primera Ándale, Simón La que me gustaba mucho es la que tú dices, güey La recortada, esa Que el Chris te ponía así como que bien Ándale, Simón Hasta punta diferente Simón, acá con una mano Sí, güey Ay, papu El pinche equipo Alantito, pues Perfecto Puede estar chido ¿Tú le vas a dar, Van? Tengo las armas acá Dispárala, dispara en la pierna Dispárala en la pierna Y yo le voy y le pego una patada Ah, pues se cayó No, la aguantó Ya, cuchillalo, cuchillalo Filirialo, filirialo Ah, pera Se me pasó la patada ¿Ya no se va a parar? No, ya Se me pasó la patada, ni pedo No, ya no se mueve como los zombies que nunca he visto ¿Cómo? 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 Ah, ahí está Ok, volteas para atrás Ok ¿Para qué son? ¿Para la pistola esta mierda? Sí, para la pistola Cinco balas Echale Sí, guachas Yo ya tengo Una pistolita mejorcita Dispárala Ah, aquí es donde nos van a encerrar Por primera vez De hecho, aquí Aquí te dan un tesoro Sí, sí me acuerdo Si matas a todos Que es para que desbloqueara el ogro Pero ocupas Tener ya armas Pinchingonas Acá infinitas Para Pero ahorita que estamos Todos mecos Con lanzarnos ¿Ahorita quieres matar a algunos O nos vamos ya de una vez? Ah, pues de una vez Para que vamos a ocupar las balas Para el equipo Para las soldadas Por favor, favor, favor